Hoy tengo buenas amistades y siempre lo he comprobado Es un nombre de palabras de la familia un grano Me refiero a mi encinto, que me la he visto en el encinto También me gusta la fiesta, para que siempre está Con suya cara, para dar la cara, para dar la banda Aguantela, la señora es amada y que a mi gente no le falte nada Y que me acompañe, que es asegurado Con este ambiente, en el chilo, con precios cabos Con la reza es para mi gente, soy mi disenciado Yo tengo un monstruo, yo tengo un monstruo, yo tengo un monstruo Y tengo un monstruo, yo tengo un monstruo Yo tengo un monstruo, yo tengo un monstruo Voy a preguntar algo, y tengo algunos de mientes No se me huirá, no se me ha tardado Es que me gusta ser reciclado, entre nosotros el canto, que lo revuelve en el brazo Hoy se sabe mi pecado, y que el amigo al lado, estoy muy agradecido, porque me echaron la mano A usted y a toda su gente, aquí los tengo presente, lo mismo pa' cuya cara, donde se sabe tratar También me gusta la fiesta, porque a la mesa, yo fui la cana, guardar la cara, no calar la barca Aguas heladas, no me amagas, y que a mi gente no le falte nada Y me acompaña el otro, asegurado, pues siempre viene, viene ensillado, las calles arde Yo estoy alerta y para mi mente, el mini licenciado Hay que dar la mano a su pariente